Eh, estilazo, yo llamo mi flow estilazo Cada vez que yo me doy un look bacano que me gusta Yo digo, wow, que estilazo tengo Me encanta como se ve este look Ser perra está de moda Perra Ser perra está de moda Estilazo sexual Ser perra está de moda Ser perra está de moda Estilazo sexual Ser perra está de moda Es tendencia nacional Pasarela de bellacas Estilazo sexual Morbo es la nueva droga Nota de morbosidad Lesbianismo entre mujeres Larga vida homosexual Desnudez, explicit content En toda la red social Si subes tu culo a Twitter Obtendrás miles de likes Dinero para drogas Pa' comprar felicidad Orgías en la casa Vamos a celebrar Vamos a celebrar Ser perra está de moda Ser perra está de moda Estilazo sexual Ser perra está de moda Ser perra está de moda Estilazo sexual Estilazo sexual Estilazo sexual Show de moda por la calle Prostitutas en la esquina Música con letras sucias Una suciedad divina Alta moda liberal Juventud de sagrada Tiguere de callejón Es el modelo ejemplar En el barrio bajo mundo Al sexo le llaman singar Fuman hierba, marihuana Y le compras escapear Beben romo, beben jumbo Alta gamas de champán Visten con calzado Jordan Prendas de oro cubana Ser perra está de moda Ser perra está de moda Estilazo sexual Ser perra está de moda Estilazo sexual Estilazo sexual Estilación sexual